¡A mi lugar favorito! ¡Pesca! ¡Eh! ¡Aquí están los pescaros! ¡Aquí está la trucha arcoíris! ¡Oh! ¡Troco eso no salió muy bien, Ari! ¡Repítelo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Creo que hemos pescado un troco! ¡Amigos, ya pegué! ¡Amigos, ya picaron! ¡Ya picaron! ¡Repítelo! ¡Ya picaron! ¡Lista la trucha! ¡Ahora sí, a comer! ¡Da like y suscríbete a mi canal! ¡Adiós!